Hey, hey, hey. Ahora vamos a oír una canción de los años 60. Es un tema disco de los Money Maze. Pa' que muevas tu body. Da al botón del please, Manolo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!